esta vez no voy invisible no 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 en siete minutos te saco invisibles si quieres pero podemos ver en seis luego seis y medio ahora son siete y siete lo tengo visto ya son cuando acaba la partida que te saco el invisible voy a rayos directamente sí sí a rayos ultra x en serio ya en serio que no que me saques cea lochi cucarachas como se diga eso tío celotes y como se dicen tío artista acechadores acechadores coño es que les llamo arañas tío arañas y también arañas cucarachas son las de los cerc estoy yo fino también hoy tú sacar los cosechadores de esos esta vez voy a acechadores y colosos como han ido ellos tío ok entonces ya que voy a lo mismo que yo y estas que vaya lo que les hagan los cojones más para variar no claro vale vale no tienen suficiente minerales cronobús saco paco chaval buh buh no me fío ni un pelo tío voy a mandar viene una mierda de sonda tío le tengo más miedo a las putas sondas tío por los canon blasteres como coño se llamen ya tengo un puto miedo que flipas así que la voy a echar para allá es esta a coño es esta vale ahí te quedas K Byrne ł K 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 Pfff M*** da me salió del Starcast sin que der chabal flipa sabes ? Intente Thursday Eeeeeeeeeeeeeeee Buen Esther Espero que no haya pasado ame M**** Es por culpa de tu p*** monitor de idiots Esa que tienes Eeeh A callarse, todo el mundo Que le ves pena, a mí me sobra, tío Sí, por favor Dame, dame Dame, dame a mí, que yo ni tengo, tú Y a mí, a mí me necesito que te cagas A los dos, un poquito a los dos y ya está Los días a los dos y ya está Ahora ya está Ya está, que nos dé un poquito a los dos No seas favoricioso, coño No, que no, si no quería nada, capullo No tienes suficientes mineral Estoy aquí No tienes mineral, ¿no? Mineral es lo único que me falta Así que Venga, mandadme Dame control, acordaros Ahora yo voy Ya lo llevas Los míos se van a teletransportar en NAE Que le estoy mejorando ya Voy a hacer una fragua Para mejorarles el ataque también ¿Dónde se teletransporta? Vale, yo lo llevo al ojo Ya que Stax va para allá Llevo una fechadora al ojo ¿Habéis visto dónde lo tienen los protos? No nos han visto Vale, no nos han visto Deja uno en el ojo 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 Madre mía, chaval Madre mía, chaval ¿Lo hay petado? Sí ¿Y al proto también? ¿Ya? No, no, no La expansión del Zerg ¿Te mando unos salvadores para allá? Manda, manda, por si acaso Sí No sé lo que va a sacar este Nos hacen falta esto, ¿eh? A saco, chaval El observador lo tienes en el medio, Stax Para que mires Mándamelo al ejército Te van cinco Cinco cealos por detrás Vale No podemos aguantar Vale, ahí tienes los Venga ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño ha dicho? Ha dicho que le dará like y fa para el vídeo Venga, tío Hasta luego ¡Qué puto llorón! Vale, te mando un... Un inmortal, ¿eh? No, no, da igual Da igual ya está Y cuatro o cinco acertadores para allá Todo para allá Vale, lo tomas por culo Mira como entraba yo ya Subase ahí Es como un pro teletransportando Hasta luego, Goku Buenas, buenas, chicos Hasta luego Hasta la próxima ¡Number one! Y eran de oro, ¿eh? Nos han puesto los ocho, tú Treinta puntazos De oro ¿Nos han puesto de oro? Sí, a saco Otro ¡Gracias!